Bienvenidos a mi canal, estamos en Mobile Legends, en el día de hoy les traigo la guía para jugar The Meat, cómo desempeñarnos bien en partida y poder ayudar a nuestros compañeros, así que si sos nuevo en el juego te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para ver esta guía completa. Antes de comenzar tienes que saber qué tipos de héroes suelen llevarse a la línea del medio, por lo general suelen llevarse los magos pero también pueden ir algún que otro asesino. Para el ejemplo del día de hoy les traigo una partida con Nana, Nana es un mago de tipo apoyo con mucho control, ya que con su segunda habilidad tiene mucho zoneo. Ahora vamos a pasar a la partida e iré diciendo las funciones que deben cumplir como Myth. Comienza la partida y lo que pueden hacer es ayudar a su jungla a hacer su buff rápidamente, en este caso yo no lo hice porque vi que otro compañero lo estaba ayudando, entonces decidí posicionarme en mi línea y limpiar las oleadas del Minion. Procuren llegar al nivel 3 lo más antes posible, si pueden sacarle ventaja a su rival limpiando antes que ir la línea, mucho mejor, para poder rotar alguna de las dos líneas ya sea la de arriba o la de abajo y poder apoyar al compañero que lo necesite. Siempre estén atentos al mapa, miren en todo momento el mapa, tengan presente que en el río es el lugar más peligroso ya que el asesino contrario podría gankearnos y podría matarnos fácilmente. Ayuden a su jungla a hacerle los objetivos, en este caso en el minuto 2 sale la tortuga, ya le marqué que tienen que atacar la tortuga, ahora voy hacia allá, veo que el enemigo la está haciendo, le marco nuevamente, atacan la tortuga ya que mi jungla está distraído haciendo los monstruos de nuestra jungla, cuando llega ya es demasiado tarde y el rival logra llevarse la tortuga, esto fue fallo por parte de nuestra jungla, aquí logro llevarme una kill, vuelvo hacia mi línea en medio para limpiar, fíjense que me quedé sin mana, tengo que volver a base para recargar el mana, el mago depende mucho del mana, salvo que sea algún asesino que mando que no requiera de mana, pero en este caso necesito baquear, y ahora fíjense hago una rotación hacia la línea izquierda ya que veo que esmeralda dejó solo a Chou, hago un intercambio de posiciones ya que ella está en el medio, le hacemos mucho daño a Chou con la ultimate, aquí tiene que retroceder un poco, ahora como veo que esmeralda está volviendo hacia su línea y el enemigo se mete debajo de torre, decido solamente tirar mi segunda habilidad para zonear y le dejo la línea para que ella siga farmeando con los minions y volvemos a nuestra línea del medio, limpiamos la línea y vemos si algún compañero necesita ayuda, siempre estamos mirando el mapa, ahora tengo que dar apoyo a la línea de abajo, fíjense que mi tirador Leslie quedó con poca salud, limpio la línea para que ella tenga tiempo de baquear, aparece la segunda tortuga de la partida, vamos a jacear de inmediato, tenemos que ayudar a hacer la tortuga a nuestros compañeros, fíjense que por la línea del medio vienen dos a presionar en mi torre, tengo que defender, aquí simplemente nos metemos debajo de torre y esperamos que los minions lleguen, ya que el enemigo puede hacernos mucho daño cuando son dos, así que solamente nos metemos debajo de torre y tratamos de defender todo lo posible, ahora si tengo que ir hacia tortuga, ya no me va a dar el tiempo a apoyar a mis compañeros, pero fíjense que aún así logran ganar la tortuga ya que dos estaban conmigo y les faltó apoyo para ganar esa tortuga, acá en esta parte del mapa decido ayudar a mi tirador, veo que sale el tirador de ellos que es Leslie también, le hacemos la ultimate, lo estuñamos con la segunda habilidad y mi tirador que se lleva la kill, como pueden ver damos apoyo a nuestros compañeros y luego retornamos a nuestra línea del medio, esa es la función del mago, rotar a las líneas y volver a su línea del medio, aquí se arma una pequeña batalla en la línea de abajo, ayudamos a nuestros compañeros desde lejos siempre, ya que el mago tiene mucho rango con sus habilidades, eso va a depender obviamente del personaje que estés usando, generalmente tienen habilidades que se lanzan desde lejos, ya que esto no permite mantener la estalla ante el enemigo, fíjense aquí, Dairoth que es mi asesino se queda con muy poca salud y aún así decide quedarse, ese fue el error por su parte, tenía que haber baqueado, yo aquí logro stunear a Changxi, que es el mago rival, él se lanza a quererse a verse la kill y lo terminan matando, ahí fue error por su parte, yo ya no podía hacer más nada, ahora vuelvo a apoyar a mi tirador que está en la parte del medio, seguimos con la partida, volvemos a la línea de abajo nuevamente, aquí está Akai que es el tanque contrario, me empuja hacia atrás con su ultimate, aquí lanzo el boomerang, termino por matar al mago contrario, mi asesino que logra ralentizar a Akai, llego para ayudarlo, lo stuneo con mi segunda habilidad y él logra llevarse la kill, aquí aparece Harley, intento ayudarlo de inmediato pero me saca mucha distancia y mis habilidades están en enfriamiento, aquí le lanzo el fuego para matar a Harley, no es suficiente y queda con vida y logra matar a mi asesino, ahí tengo que retroceder lamentablemente, aquí vamos a la parte del medio, le lanzamos a la ultimate a Chou, esmeralda que llega y se lleva la kill, aquí aparece el mago rival, nos lanza su ultimate, nosotros retrocedemos ya que tenemos muy poca salud, tratamos de defender debajo de torre, aquí va a vaquear pero como veo que se viene una oleada grande de minion, me quedo para apoyar a mis compañeros, fíjense que importante es la toma de decisiones, teniendo poca salud, igual decidí quedarme ya que ellos me estaban cubriendo, ahora sí voy a vaquear una vez que limpiemos la línea, fíjense acá doy todo el apoyo posible, esmeralda que logra matar al mago contrario, aquí Leslie que me lanza su ultimate, quedo con muy poca salud, ahora sí voy a vaquear, recupero toda mi salud en la base, veo que Dayrod está combatiendo con Chou en la parte del medio, voy a ayudarlo de inmediato, le lanzo mi segunda habilidad junto con mi primera, me llevo la kill y de inmediato vamos a hacer el lore, fíjense la importancia de estar mirando el mapa en todo momento, aquí ayudamos a hacer el lore a nuestro compañero y con mi segunda habilidad la voy a lanzar en esta parte de los arbustos para que el rival no pueda sorprendernos y emboscarnos por ahí, fíjense que el rival se aproxima por la parte de arriba, el mago contrario que cae sobre mi habilidad que acabo de tirar, logramos llevarlo el lore, fíjense la importancia de haber soñado en esa parte, aún así terminan por emboscar a varios de mis compañeros, se llevan 3 asesinatos, lamentablemente tengo que retroceder, cuando quedamos en desventaja numérica tenemos que defender debajo de torre, no podemos ir al ataque ya que no tenemos apoyo, algún tanque o algún asesino que nos brinde esa seguridad, solo quedo yo y mi tirador que somos muy débiles ante los ataques rivales, entonces defendemos cerca de torre, aquí intento apoyar todo lo posible a mi tirador ya que está limpiando línea y haciéndole daños a los rivales, lanzo mi segunda habilidad, stuneo al rival y ella logra llevársela kill, ahora vamos a ver otro ejemplo claro de mirar el mapa en todo momento, fíjense aquí tiramos torre, estamos por la parte del medio del mapa y veo que Chou se está aproximando solo hacia nuestra torre izquierda, entonces termino de limpiar la línea y le marco de inmediato a mi compañero ataque en a Chou en el mapa para que se dé cuenta y me siga a emboscarlo, fíjense ahí le marco ataque, voy por la parte de abajo y voy a lanzar mi segunda habilidad para tratar de stunearlo, llego, le lanzo mi segunda habilidad, el que se aproxima hacia mi pero no sabe que esmeralda llega detrás mío para emboscarlo, le lanzo mi ultimate, le lanzo mi primera habilidad y logro llevarme la kill, fíjense la importancia de ver el mapa en todo momento y poder emboscar bien al enemigo, ahora vamos a la parte del medio, quiero que vean este ejemplo claro, esta es la única vez que me matan en partida, fíjense todo lo que saca la ultimate del mago rival, para eso entonces me faltaba solamente comprarme un ítem y como vi que el mago rival tiene mucho daño, decido comprarme un ítem con defensa mágica, fíjense que ahora me hace la ultimate nuevamente pero logro resistir ya que tengo más resistencia al daño mágico, fíjense en la importancia de buildearse bien en partida, hace la diferencia entre morir y no morir, aquí como le hizo un gankeo a mi asesino, me doy la vuelta rápidamente para ayudarlo, le lanzo mi ultimate y me llevo la kill, aquí él queda con muy poca salud y el tirador rival que estaba cerca logra matarlo, se aprovecha de la situación, aquí retrocedemos y seguimos defendiendo, fíjense acá estamos en la parte del lore, ayudamos a nuestro asesino nuevamente, fíjense que siempre estoy dándole apoyo a mi asesino, trato de limpiar las líneas, estoy mirando el mapa continuamente para ver cual necesita apoyo, aquí me voy a la parte del medio porque veo que está Joe por la parte del medio, está por llegarle a Leslie, entonces trato de no dejarla sola, la ayudo y me llevo a la kill, aquí ella sigue hacia adelante, no la dejo sola, la acompaño por las dudas que la embosquen, entonces puedo ayudarla un poco, como les mencioné siempre en partida, traten de apoyar en todo momento a sus compañeros, no lo dejen solos, acá hacemos el lore, fíjense voy a tirar mi segunda habilidad para soñar en la parte del lore si alguien quiere venir a robarlo, lanzo mi segunda habilidad, ahora aparece acá y por la parte de arriba a intentar molestarnos para impedir que hagamos el lore, viene y se mete en la parte del medio donde yo había tirado mi segunda habilidad, queda estuneado y se la lanzo nuevamente ya que el enfriamiento se había reiniciado, me estira su ultimate y me empuja hacia atrás, le lanzo el fuego, logro empujarlo hacia atrás, Leslie que se lleva la kill, Joe que la persigue, Die roll que logra llevarse el lore, quedo con muy poca vida y muy poco mana, tengo que vaquear a base para apoyar ese lore, me lleno de vida y de mana nuevamente, apoyamos al lore, aquí siempre por detrás de nuestros compañeros o del lore, tiramos nuestra ultimate para matar a Harley y ahora hacemos focus en un exo para terminar la partida. Y bueno un resumen general de lo que fue la partida, siempre estar mirando al mapa, buildearse bien acorde a la situación, recuerden que el mago rival sacaba mucho con su ultimate, decidí buildearme un equipamiento de defensa mágica para contrarrestar eso, apoyar en todo momento a nuestros compañeros a la línea que lo necesiten. Me llevo el MVP de la partida con 9 kills, 18 asistencia y solamente me mataron una sola vez, así que espero que esta guía te haya servido, si es así no olvides dejar tu buen like y suscribirte a mi canal y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta la próxima.